Gracias Oh Dios Porque tú estás En el momento de necesidad Allí estás tú En el momento de mi soledad Allí estás tú Cuando las fuerzas no me dan Allí estás tú Cuando siento que no puedo más Allí estás tú En el momento de necesidad Allí estás tú Allí estás tú En el momento de necesidad Allí estás tú Allí estás tú Cuando las fuerzas no me dan Allí estás tú Allí estás tú Cuando siento que no puedo más Allí estás tú 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 Cuando las fuerzas no me dan Allí estás tú 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 Para limpiarme Para limpiarme Y levantarme Gracias Señor Te amo 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 Gracias por ver el video